¿Qué es la ciencia y la tecnología? ¿Con aspectos positivos y negativos? Depende. La ciencia y la tecnología per se son neutras. Depende de cómo los seres humanos la manejen, en función de qué valores, en función de la igualdad o puede ser también un instrumento para generar nuevas brechas. Los cambios que está viviendo la humanidad son apasionantes y alarmantes. Estamos en la frontera de fabricar la vida artificial, en la frontera de controlar el envejecimiento celular y la inmortalidad. Estamos en la frontera de descubrir planetas habitables para continuar nuestra misión evolutiva. La humanidad está pronto a encallar en una destrucción de la vida masiva producto del calentamiento global. Estamos frente a nuevas necesidades energéticas, está terminando la civilización del petróleo. Está emergiendo una nueva civilización. Y el problema es cómo se va a gobernar el siglo XXI. Y al menos, yo creo que puedo decir que no se va a gobernar el siglo XXI si la política, si los congresos son analfabetos respecto a este mundo que viene. Respecto a la ciencia, la tecnología, a todos estos cambios que están ocurriendo. Que van a marcar la medicina, que van a marcar los medicamentos, los alimentos, que van a marcar todo. Y por lo tanto, a mí me parece muy importante que los congresos del mundo se vinculen, dialoguen con el mundo científico, con el mundo académico, con los ciudadanos. Porque creo que hay que volver a unir lo que está separado. Y que la visión solo desde los científicos, solo desde la política, o solo desde los empresarios, no resuelve los problemas del futuro. Y que si no se entiende el mundo que viene, no vamos a tomar las mejores decisiones para Chile y para el planeta. Pero además, la democracia va a renunciar a su rol. Y si la democracia renuncia a su rol, va a ser cada vez más intrascendente.